¿Ves Decay in Town, amigo? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Cómo vamos? ¿Qué dice aquí la bandita? Vamos a ver qué tal se juega esta partida. Se ve interesante, nunca he visto Charcos contra Genialo. Vamos a ver cómo logra manejar el asunto. Fíjate que Genialo que acaba de soñar hace dos días que volvía a jugar Game & Watch y pues lo hace realidad, un hombre de palabra. Cumpliendo los déjà vuos que le pone la vida ahí. Ahí empieza con dos swaps muy buenos, sigue. ¡Uy! Fue buscando el numerito nueve, pero no le encuentra, ¿eh? Un meto en Genialo muy agresivo, la verdad. Pero Charcos también es muy buen inkling, la verdad, ¿eh? No se queda atrás. Sí, como dices, el juego es totalmente diferente, Charcos. Lo conocemos más por su spacing. Buya, no te va a fallar absolutamente ninguno. No tengo la idea en qué porcentajes le entre a lo que es Game & Watch o si sea fácil metérselo, pero Charcos tiene muy, muy buen timing para hacerlo. Es muy, muy raro que falle. Y es lo que lo hace muy bueno con ese personaje realmente a Charcos. La verdad que sí, ¿eh? ¡Uy! Aquí buscando el Ox, se escapa perfectamente. Ya el Buya, como digamos, ya no le entra. Recordando que es de los personajes más ligeros de lo que es todo el juego. ¿Eh? Y viene aquí con ese foro, no, y los cocinitos aventando, los condicionando en regreso. Pero pues por regreso no falla, aquí lo que es el inclin también. Oye, sí, la verdad, es un muy buen regreso. ¡Uy! Y aquí que pasó un dash que salió mal, se lo lleva ya. El backer lo sacó del stage, lo tiene contra las cuerdas, no pasa nada. Ya Genero lo aventó para afuera, le va a tirar dos, tres. Y lo cazó, lo cazó, cazadito. Y viene otra vez, 7%, 26%. Y aquí el otro no, se la jugó. ¡Uy! Charcos aquí perdonando de las gachas. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien. ¡Ay! No. Bueno, por ahí se murió genial. Iba todo bien hasta que quiso hacer un up y demás. ¡Ay! ¡Era como un 9! ¡9! ¡No, ese bendito 9! ¡Ay! ¡Cómo me es tan castrante ese bendito 9! Y viene Charcos otra vez, ¿eh? Charcos muy bien, sacando lo que es el clip en favor de sus amigos. ¡Ay! ¡No, ese bendito 9! Aquí la llave le falló a Charcos, se le olvidó que es doble hit. Y pues totalmente la ventaja para Genialo. Intentándola de nuevo, el maldito. Oye, como que... Este Charcos estaba batallando mucho ahí con Genialo, ¿eh? No sabe cómo entrarle. Ahí viene ya. 52% a 55. Sí, veo que el spacing de Charcos no le está funcionando. Como tú decías, está muy agresivo Genialo. Y está sobre de él. No lo deja de alejarse. No deja hacer spacing con los backers. Está actuando muy bien. Los ha manejado a la perfección, ¿eh? Sí, me sorprende que tenga el match tan bueno con un personaje que acaba de tomar. ¡Ay! Contra un personaje que es muy, muy bueno. Vamos a ver ahí. Yo pensé que le hubiera castigado con Down Smash, pero no, ¿eh? Sí, ya tenía bastantito tiempo agarrado. Pudo haber sido una buena opción. ¡Ay! Down Smash. Lo va a pasar. No, Genialo. Perfectamente con el tilt. ¡Ay! Y un down el que no encuentra Charcos. Vaquerito. Oper. Otro Oper. Otro Oper. Puros Opers. Le están entrando. Y ¡Uh! La llave. La llave de la muerte. Tengo entendido que nada más cuando recién sale la llave es cuando spikea. Y lo demás es un maldito hitbox invencible que no le puedes hacer nada. Pero pues tiene buen ocuac. Lo acabamos de ver. Ya lo vimos, ¿eh? Llevándosela ahí la partida genial, ¿no? Más aquí, corregirla ahí. Exacto. Pues Genialo. Perfecto 1-0. En el primer match. Ay, caray. Ese bendito 9. Con que no salga la próxima partida. Estamos bien, ¿eh? No quiero que salga ese 9 en la partida. Vamos, Charcos. Yo confío en ti, Charcos. Sé que puedes. Se irán con los mismos otra vez. Y Mr. Gamow. Uy, vamos. Bueno. Vamos a ver cómo le va mi amigo Charcos. Espero y sepa manejar mejor la situación. Tenga mejor spacing. Y mejor Spoonish. Que por ahí le faltaron también en la partida pasada, ¿eh? Sí. Genialo estuvo todo el tiempo sobre él. Y no lo dejó planear bien lo que eran los optimal punish para el momento. Bueno. Y ahí empieza Genialo con un combito de 25% y sigue. Siento que le cuesta trabajo a Charcos entrarle a Genialo con su Mr. Game & Watch, la verdad. Sí, honestamente veo que Mr. Game & Watch es un personaje muy, muy difícil de jugar. Tiene cosas raras que pues no han sido tan bien manejadas por lo que son los top players. O sea, no sabes cómo va a reaccionar muchas cosas. El Neutral sabemos que es muy fuerte. El OPI, una opción out of shield, perfecta. Excelente, ¿eh? Que le pone algo tan... tan seguro. ¡Uy! Bien, buen regreso. Y aquí... Noto ya Charcos un poquito más tranquilo. Y lo que decíamos, el spacing ya le está funcionando. Influye, obviamente. Tengo... Tengo lo que es la esperanza que influye, que escogí un stage un poco más grande que le está ayudando a llevarlo más de lejos. Ojalá sigue porque la verdad es Genialo ahí ya está poniendo más a tiro. Ya lleva cerca de 40% de ventaja. Y... No se va. Y el backer, como decías, a la llave no le hizo nada. Esa es un bulto. A la cinta eléctrica se la logra meter en toda la cara Charcos. Vamos a ver qué se cuesta ahorita, ¿eh? Y empieza Genial, empieza Genialo. ¡Uy! Ya lo tiene excelente por parte de Charcos. Se tardó en reaccionar, ¿eh? La verdad. Igual era difícil que saliera. Tengo una idea que... No... No le apuesto a que se hubiera salido el buen Genie, aunque le conocemos un buen Macheo al... Sí, la verdad. A mi amigo. Macheo muy bien. Y mira, aquí como decíamos, se escapa perfectamente de los combos con ese obvio. Y no... No consiguió Punish. No consiguió Punish. Eso es... Es esencial al jugar contra... Contra un Inkling. Saber escapar de los combos de grave que tiene. Son muy, muy buenos. Y vemos ahí Genialo ya. Está 107%. Ay, un porcentaje complicado para Charcos. Vamos a ver Charcos con su spacing. Intentando, ¿no? Aventándole toda la melcocha, mojándolo. Aquí Genialo se le fue por poquito. Le abrió su extraviento para el otro lado. No sé, nadie supe qué iba a pasar. ¡Uy! Y rodillazo en la jeta al monito de... Al monito sin ojos. Vamos a ver qué hace Charcos. Sí, Charcos ya... Está empezando a agarrar la Macheo otra vez. Ya lo tiene empapado, ya. Ya se le anda yendo. Ay, ¿sera que entra? No, no entra ya. Tengo la sospecha de que el porcentaje está muy abajo a lo que Charcos le está queriendo aplicar. Aparte con... Tendremos que ver que tiene 171 de Rage. Lo avienta un poco más arriba de lo que debería. Exacto. Ese downer que entra directamente a la nuca de Inkling. Vamos a ver qué se cuesta ahorita, ¿eh? ¿Empieza Charcos? ¿Será que le entra? Pero no. ¡Oh, perfecto! Como decíamos, no los falla. Lo que le estaba mandando su combo a la basura era el Rage. Aquí perfectamente... Logro aprovechar que no tiene Rage y ya lo mató. Y todo está empatado en un stock. Vamos a ver. Vamos a ver, Charcos puede retomar la partida. Por ahí empieza ya con un 18.5%. Vamos a ver si lo puede aumentar. Y viene Charcos, ¿eh? Charcos se la quiere jugar por todo. Vamos a ver cómo le va. Uy, esa ya está castigando a Charquitos. Muy bien, ya vemos a Charcos tomando un poco de espacio. Aunque aquí ya genial, lo entró perfecto con ese neutral. Vamos a ver. Uy, ese downer que le entra en la nuca de Charcos otra vez. ¡Doble chorizazo en la espalda! El Open ya te vas para arriba. Le quiere dejar caer la enterrada con el downer smash. No se dejó. Ya va, perfecto. Genialo, no sé de dónde sacó todo esto. ¡Sí! No, pero ¿qué está pasando? Genialo. Es el día de Dios. Muy bien, aquí Charcos ya lo tiene contra las cuerdas. Recordemos, es mono ligero, se va fácil. Pero acaba de fallar el Buya. Mala suerte para Genialo. Se lleva el viento, lo que es la bomba. No tiene ya opción de volverlo a castigar. Genialo, tratando de matar con un up tilt. No sé si eso se lo hubiera llevado. Genialo, triple parry perfecto de la pistolita. Ah, y el sillazo en la nuca termina por llevarse la stock de Charcos. Bien jugado por Charcos, lo dio todo con todo. Pero bueno, genialo por ahí tuvo el dominio total.